Mi nombre es Vivian Ortiz, soy la dueña del establecimiento Barcelona Ropa y Accesorios. Es un almacén dedicado a la ropa, accesorios, pero también tenemos un cubículo que lo manejamos solamente para minutos, recargas. En el 2015 se acercó un representante de una empresa llamada Inversiones Gutiérrez, comentándonos sobre un proyecto impulsado por Mintic, sobre una plataforma virtual que se llama Mi Recarga. Aceptamos, ya después hicimos el proceso del internet que nos ofrecían gratis. Nos explicaron toda la plataforma cómo funcionaba, todo está específico, tenemos un usuario y una contraseña, una clave. Podemos, si queremos, en otro establecimiento también vender las recargas y tener como un administrador de más. Yo lo puedo controlar desde mi computador también personal, puedo ver cuántas recargas se han hecho, el cupo que tenemos, lo que vamos ganando. Eso lo hicimos porque llama a la gente a la tienda. Cualquier persona que viene a hacer una recarga, viene, visita la ropa y eso nos ayuda a traer muchísimos clientes. Teniendo internet tenemos la posibilidad de ampliarnos a todos, a todas las redes sociales, a Facebook, a Instagram. Podemos contactar más fácil a los clientes, entonces pues obviamente para todos es básico el internet.